Durante todo el mes de febrero, la ciudad de Tecate ofrece a sus residentes la oportunidad de beneficiarse de un descuento del 8% en el pago del impuesto predial. Este descuento representa una oportunidad para los contribuyentes de ahorrar en sus obligaciones fiscales. Los contribuyentes pueden dirigirse a la Oficina de Recaudación de Rentas del municipio de Tecate durante los días hábiles de lunes a viernes, en un horario amplio que va desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, para mayor comodidad, las puertas también estarán abiertas los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, brindando así más opciones de horario para aquellos que tienen compromisos durante la semana. Para aquellos que prefieren una alternativa diferente, existe la opción de pagar en las sucursales de Telecom, ubicadas estratégicamente en Cerro Azul, Valle de las Palmas y Rumorosa. Esto permite a los contribuyentes elegir el lugar que les resulte más conveniente para realizar su pago. Informando para CNR Televisión, Lilia Velásquez.